Tu nombre unido al mío, entrelazados, como una prueba ante la ley del monte, que ayer estuvimos enamorados. ¡Vamos! Nada es cierto que son palabras, yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro oírillo, las pencas hablan. Gracias por ver el video. 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 ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! 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 Ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro irilio las pencas hablan.